Nos solidarizamos con nuestros paisanos y paisanas del Istmo. Desde los primeros minutos pudimos ver imágenes, como la del Hotel Ane en Matías Romero, que nos daba una idea de la magnitud del impacto. Pero también, horas después, vimos en Juchitán como un hombre levantaba nuestra bandera, recordándonos la grandeza de nuestro país y la grandeza de los oaxaqueños. Desde los primeros minutos establecimos un protocolo de emergencia. Teniendo claro que seguían las réplicas. Al día de hoy, ya más de 2 mil réplicas. Solo el día de ayer, una de 6 grados de octubre. Desdoblamos a todo el gobierno del Estado y nos coordinamos con el gobierno municipal, con los gobiernos municipales y el gobierno federal.